¡Fuera, fulu, 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 fulu! ¡Fuera, fulu, 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 fulu! ¡Hey, hey, hey! ¡Aquien es completed! ¡Adiós, Veracruz! ¡Adiós! ¡Fuera, Veracruz! Pues siguen llegando más hermanos veracruzanos que se están dando cita aquí para la celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera. Sabemos que la expropiación petrolera se llevó a cabo por las razones de que las compañías extranjeras que estaban a cargo de nuestros recursos en ese tiempo, pues no querían mejorar las condiciones laborales de los empleados. Y entonces el general Cárdenas decidió, por medio de lo que dice la Constitución, de expropiar el petróleo. Pero estoy segura que el presidente nos va a dar otra cátedra de historia más tarde cuando nos explique con exactitud lo que significa antes y después la expropiación petrolera para nuestro país. Hola. ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? Hola, de Tututepec, la costa de Oaxaca. Ah, y arriba de Oaxaca, de Oaxaca también yo me encanta. Mándenle un saludo. Y explíquenos por qué vienen a apoyar al presidente. Bueno, nos sentimos muy respaldados con él y tenemos que mostrarle el apoyo también nosotros hacia él. Así es. En Oaxaca está trabajándole muy fuerte, igual que en todo el país. Y pues nos sentimos muy orgullosos. Pero más al sur sureste, donde nadie volteaba a ver. Exacto. ¿Verdad? Por eso estamos muy contentos y estamos muy gustosos de venir a apoyar al obrador. Bueno, manden un saludo a todos los oaxaqueños que los van a ver porque aquí les voy a dejar para que... Amor con amor se paga. Exactamente. Que venimos por gusto, con nuestros propios gastos. Y nuestros propios recursos. No, no nos han pagado. Que quede asentado, que quede aclarado. Sí, que quede así como esta va a ser la prueba. ¿La estoy grabando? ¿Cómo se dice? Y ya me trabé todita. No, sí, nadie. Somos acarreados, no nos han pagado. Todos nosotros somos gente trabajadora. No como los parásitos que están sentados recibiendo un sueldazo sin hacer nada. Como este señor, como se llame, Jacobo. Que ahí no se pudo salir, se regresó, pero ya le movimos el tapete. Ya sabe lo que puede pasar muy pronto. Va a pasar. Necesitamos gente que ame a México y que quiera sacar a México adelante. Y sobre todo que ame a su gente. Que no sea clave. Y esperamos un futuro porque de nuestras congregaciones, ¿qué les vamos a dar? Exacto, que no sean clasistas y que no sean racistas. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, gracias. Es un medio gusto conocerlos. Bye, compañera. Manu, un saludo también. Te dejo. Yo soy chilanga, pero me siento orgullosamente oaxaqueña. Es chilanga, pero se siente mexicana, dice. No, me siento orgullosamente oaxaqueña. Ay, sí, yo también. Me encantó, me encantó más que nada, me encantó Huatulco. Digo, la ciudad de Oaxaca me fascinó. La comida y ustedes, mis hermanos oaxaqueños, lo mejor de lo mejor. Gracias. Un abrazo. Hermosamente hospitalarios. Hospitalarios, honestos, trabajadores. Miren, les voy a contar una cosa que yo, y a mí yo me di cuenta. Mira, en Oaxaca, la gente no pide limosna. En Oaxaca le venden sus artesanías. Y eso a mí me impactó. Lo cual me dice que ustedes tienen grandes valores y sigan con sus usos y costumbres, porque eso es lo que nos, no es parte de nuestra gran cultura. ¿Verdad? Es que Oaxaca estuvo olvidado por la mano del hombre, pero no por la mano de Dios. Ahí se lució, miren. ¿Qué dijo? Les voy a dar, les voy a dar para que a usted les dio lo que no se compra con dinero. Así es, exacto, así es. Bueno, gracias. Un saludo. Hasta luego. Bye. Adiós. 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 ¡Llegan y siguen llegando! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Así es, así es compañero! ¡Miren amigos, la emoción de todos los mexicanos aquí reunidos para venir a apoyar a nuestro presidente! ¡No hay un placer yseason! ¡Para que vean un placer, ¡u s s s s s s s ¡Listos, ¿a bailar? ¡No para que vean! Saludos para Oaxaca, saludos para todos los paisanos. Llega la alegría. Llega la alegría. ¡Qué hermosura de baile! ¡Qué bonito! ¡Ay, hermosa! ¡Ay, hermosa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mande saludos, mande saludos! ¡Saluditos! ¿Desde dónde vienen? De Oaxaca ¿Qué parte de Oaxaca? De Oaxaca De Acatlán de Pérez, Sigueroa ¡Eso! ¡Hasta allá se dan los saludos de esta gente hermosa! ¿Cuál es su nombre? González González ¡Ay, mucho gusto! ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Es un honor! ¡Marcar con Salomón! ¡Es un honor! ¡Estar con Salomón! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Llegan aquí nuestros hermanos oaxaqueños a hacer presencia y apoyar la cuarta transformación del presidente Obrador y apoyar la soberanía mexicana a defender nuestros recursos y a conmemorar 85 años de la expropiación petrolera. Gracias por ver el video. Gracias. Claro que sí, somos mexicanos, conscientes. Es un honor estar con Obrador. Amigos, estos muñecos son típicos oaxaqueños. Los muñecos son típicos oaxaqueños. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les parece este evento, amigos? Increíble, increíble, histórico. Ningún presidente en la historia de México había hecho esto. Ningún presidente en la historia había unido tanto a los mexicanos como nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Ando, amigo! ¡La fuerza está contigo! ¡Ando, amigo! ¡La fuerza está contigo! La Mixteca se hace presente también allá con... ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Gracias! ¡Desde Tejupan también los compañeros! ¡Están con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Gracias! ¡Ay, perdón! ¡Se me salió! ¡Chin! ¡Una disculpa! ¡Adiós! 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 Aquí presente el pueblo de México, los verdaderos defensores de la soberanía mexicana, el pueblo, el pueblo de México. ¡Qué bonitos sus vestidos! ¡Miren qué lindos sus vestidos, esos bordados a mano! ¡Qué bonitos sus grandes artesanas oaxaqueñas del Istmo de Tehuantepec! ¡Viva Tehuantepec! ¡Viva Tehuantepec! ¡Viva Tehuantepec! ¡Viva Tehuantepec! ¡Viva Tehuantepec!